Ponte en forma para este verano y visita Urban Fitness Club en Tualta. Menciona el código MMA Truth y recibe un mes de MMA Fitness totalmente gratis. Soy el campeón de la MMA Strikeforce, Luke Rockhold, y yo hablo de MMA Truth. Ángel Cordero para TheMMATruth.com. En los entrenamientos abiertos para el UFC 145 con un amigo y un hermano, ya Rafa, el alcalde de Univision.com y de Loctagono.com. Colaboradores, compañeros, colegas, hemos sido siempre un mismo equipo, una misma familia. Rafa, bienvenido por primera vez a las cámaras de MMA Truth.com. Por fin me invita, Ángel, por fin nos encontramos aquí. Sabemos que hemos estado trabajando desde hace rato y yo creo que cogimos el evento perfecto para unir fuerzas aquí porque el UFC 145 yo creo que además de que solo ha sido la pelea estelar de la que se ha hablado mucho por todo lo que ha venido trayendo, por todas las cosas personales, yo creo que las peleas que van a ir antes de eso van a estar muy importantes, en especial porque tenemos tres de los nuestros. Uno abre la cartelera y dos que van a estar uno en la de FX y otro en la pelea de pago por evento. Precisamente hablando de eso, muchas personas parecen que están menospreciando la cartelera, el undercard y las peleas que no son la estelar, precisamente porque aparentemente la situación entre Rashad Evans y John Jones ha acaparado como toda la atención pública en cuanto a este evento. Pero sí hay muchas peleas bien interesantes en la cartelera. Hablando de otro tema, Rafa, llevamos colaborando posiblemente poco más de un año y nos seguimos haciendo sentir, ya di MMA Truth, por fin está aquí en el UFC, junto con el Octagono, junto con Unibusión, y seguimos los latinos dando de qué hablar y llevando todavía más gente al MMA. ¿Cómo comparas cuando empezamos a cubrir, a colaborar juntos, ahora, todo lo que está sucediendo alrededor de Latinoamérica con MMA y UFC? Mira, definitivamente ha crecido y para llevarte un poquito aún más atrás, nosotros con Unibusión llevábamos desde quizás el UFC 70, 75 por ahí, que yo me empecé a ser fanático de las artes marciales mixtas, sí, ya a conocerlos y empezamos a tocar las puertas y nunca logramos llegar al punto donde de verdad íbamos a recibir el apoyo. Y básicamente fue para el UFC 100 que lograron entender el mensaje que nosotros queríamos darle de que ya bastaba con la iniciativa del mercado hispano, sino que necesitábamos ver acción de parte de ellos. Y te voy a decir una cosa, yo creo que el UFC ha sido de los que más han abierto las puertas para alcanzar y llegar a nuestra audiencia, llegar a los nuestros. Primero que todo, empezaron con lo que es el SAP, las transmisiones de pago por evento. Ahora, para la gente aquí en los Estados Unidos, no sé si ese sea el caso en Puerto Rico, pero hay una transmisión en cámara en español que la puedes ordenar en pago por evento y hay una transmisión en inglés también con SAP. O sea que el esfuerzo ha sido bastante. Yo creo que también tú lo has notado hoy en este evento que has estado, que el UFC de verdad que se preocupa por darnos a nosotros lo mismo que le dan a Fox, lo mismo que le dan a los canales que transmiten sus peleas y ha llegado mucho. Mucho va a ayudar también el apoyo que los fanáticos le den al UFC. Yo creo que tiene que ser una calle de dos caminos, de ida y vuelta, como dicen, porque si el UFC hace todo lo que puede, pero no recibimos el apoyo de tus usuarios o el apoyo de los televidentes, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, hablando precisamente de ese apoyo, yo sé que tú tuviste la oportunidad de ver los videos de la visita de Rashad Evans a Puerto Rico y de la forma que precisamente los fanáticos nos apoyaron y dieron a demostrar lo muchos que somos en Puerto Rico y el respeto y la pasión que sienten por el UFC, por el MMA en Puerto Rico. Precisamente, ¿qué te parece? ¿Cuáles son tus reacciones sobre esa visita, sobre ver un Rashad Evans convergiendo con una figura como Tito Trinidad, que es una persona que mundialmente tanta gente sigue y proclama? Me pareció excelentísimo, aunque quiero decir ahora para todos los que me van a estar viendo en Puerto Rico, no le ganó a Oscar de la Hoya, le regalaron la pelea, pero mira, no. Mira, eso lo podemos discutir como el mismo caso de Carlos Condi contra Nick Díaz. Bueno, pero eso es un poquito más difícil, la de Tito Trinidad, para salirnos un poquito del renglón, yo tuve un evento con unos oyentes y pasamos la pelea, pero no pasamos los rounds en orden, pasamos el 10, después el 2, después el 5, después el 4 y los fanáticos la notaron y sin volumen para no ser la ficción y Oscar de la Hoya ganó. Pero bueno, regresando al tema de las artes marciales mixtas de Puerto Rico, me parece a mí genial que por fin el UFC ha hecho el esfuerzo, porque obviamente ustedes ya están haciéndole esfuerzo con todos los problemas que hay dentro de la Isla del Encanto, que son problemas que tú conoces mucho mejor que yo, y yo creo que todo el esfuerzo y todo el trabajo que ustedes han puesto, y yo sé que tú siempre has estado ahí en la vanguardia de todo esto, ha sido suficiente para que Zufa, como compañía, se esfuerce ahora en ir a ver por lo menos cuál es el resultado, cuál es el interés que tienen los fanáticos de las artes marciales mixtas en Puerto Rico, yo creo que nos falta mucho para que veamos un evento, tal vez no un pay-per-view para empezar, pero ahora que están las de FX, las de Fox y todo eso, yo creo que cualquiera de esos, cualquier uno de esos eventos se podría llevar a cabo en la isla muy pronto. Hablando ahora del UFC 145, nosotros hemos compartido en muchísimas ocasiones con Rafa, estando como parte del equipo del Octágono, con los amigos del Octágono, que les mandamos un saludo al Camilo, el parcero, y a Randall, el flaco, y siempre tenemos el debate cuando comentamos las peleas y damos nuestras predicciones, y tú sabes que yo soy muy orgulloso de mi promedio de predicciones, desde el punto de vista del fanático, ¿cómo ves este encuentro entre Rashad Evans y John Jones? Mira, va a ser una pelea bastante difícil, hoy hablando con Rashad, a mí me sorprende que con toda esta charla de los problemas personales que han tenido, a la gente se le olvida que Rashad está peleando por el título que él antes tuvo, y que de una manera u otra quieran darle crédito o no, parte de las oportunidades que tuvo John Jones fueron debido a las lesiones de Rashad Evans, por eso fue que le ofrecieron la oportunidad de pelear con Mauricio Chagún Rúa, arriba del Octágono, porque Rashad Evans estaba lesionado. Ahora, ya he dicho todo eso, de la manera y después del año que tuvo John Jones el año pasado destrozando a dos tipos, yo como fanático del MMA me acuerdo siempre de lo que le hacía Lioto Machida a sus peleadores, a sus oponentes, de lo que le hacía Chagún Rúa a sus oponentes, Rampe Jackson a sus oponentes, y de la manera que Bone Jones los manejó y básicamente puso a dormir a uno, al otro si no se lo quitan también lo duerme, y a Chagún Rúa lo sacó loco de ahí. Es difícil decir que Rashad Evans va a poder hacerlo el sábado, así que yo te puedo decir que para mí John Bone Jones, alguien tiene que mostrarme que pueden dominarlo, que pueden llevarlo al piso, o sea, así de tanto ha sido el dominio de este jovencito. Aún así, si lo llevaran al piso, mantenerlo ahí o poder capitalizar sobre eso ha sido totalmente imposible. Y uno de los problemas que hay con John Bone Jones es que cuando él te lleva al piso, es tan largo que de un half guard parece que está montado encima de ti por los brazos. Ya desde la guardia. Desde la media guardia, y ahora, si lo tienes abajo, yo no sé si puede hacer como Anderson Silva, porque Anderson Silva de espalda es más peligroso que encima de ti, así que está de verse, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo le pongo la fichita a Bone Jones. Yo estoy, sabes que siempre soy bien vocal sobre mis predicciones de las peleas, y estoy bien de acuerdo contigo, yo creo que no tan solo que cuando los lleva al piso los domina totalmente, todas las veces que he visto llevar a John Jones a alguien al piso, lo corta inmediatamente, básicamente no hay forma de controlar la postura de él, porque es tan precisamente largo, como tú dices, que es virtualmente imposible. Y si podemos poner a Anderson Silva de ejemplo, la pelea en contra de Travis Luthor fue básicamente lo mismo, cuando lo cogió en la guardia, los codazos desde arriba fue lo que lo abrió. Exacto, y yo creo que ese va a ser precisamente el alcance de John Jones. Obviamente Rashad, podríamos pensar que Rashad puede hacer lo mismo a John que le hizo a Phil Davis, pero después de ahí, ¿qué? Phil Davis no tiene el juego de sumisiones que tiene John Jones y esa es la clave. Y fíjate que Rashad Evans es uno de los hombres más duros en el UFC, si tú te acuerdas la final del Ultimate Fighter 2, él peleó con un hombre de 267 libras y como 7 o 8 pulgadas más grande que él, pero yo creo que la diferencia en peso no es tan fuerte como la diferencia en alcance y la diferencia en altura que tiene Johnny Bon Jones, porque los codos son letales, tú sabes, en el MMA, los codos en el Muay Thai, los codos son letales y los de John Jones, yo creo que va a seguir con el cinturón después del sábado por la noche. Bueno amigos, y concurrimos Rafa, el alcalde y Ángel de The MMA Truth, en que posiblemente John Jones debe estar como favorito, está como favorito y debe salir con la victoria, pero sabemos que Rashad Evans no es hueso fácil para ningún peleador, vamos a estar bien pendientes y estamos aquí en Atlanta cubriendo todas las incidencias. Rafa, de nuevo, bienvenido a The MMA Truth como siempre, que es tu casa. Dejé de ser rumor, ahora soy verdad. Eso es así. Para TheMMATruth.com en Puerto Rico, Rafa el alcalde y Ángel Cordero, muchas gracias. Kimura MMA Store, con todo lo necesario para el fanático y el atleta de MMA, ahora en nuevo local, menciona el código MMA Truth y recibe un 5% de descuento en tu compra. ¡Suscríbete al canal!